Muchas gracias José María por presentarnos este caso de éxito. A continuación tenemos a Daniel Hidalgo, que es el director de DEX, la Digital Experience School, y nos va a presentar modelos de aplicación de la inteligencia artificial en la formación. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias José Luis por la presentación. Vamos a comenzar la charla. Sobre modelos de aplicación de la inteligencia artificial en la formación y en la educación. Para guiar esta charla me he marcado un índice que nos permita seguirla, en el que vamos a repasar que nos permite generar un contexto sobre la historia de la inteligencia artificial y en la contraposición la historia de la educación en el mismo periodo. ello nos va a llevar al reto, a los retos del contexto actual. Luego veremos cómo la inteligencia artificial está al servicio de la educación y algunos modelos de aplicación de la inteligencia artificial en la educación en distintos formatos y por distintas compañías. Vamos a por ello. Mi nombre es Daniel Hidalgo, soy el responsable de DEX, la División de Formación de Arte y Sistema, Digital Experience School. Os comparto este código BIDI que os va a permitir entablar conversación conmigo a través de LinkedIn. Os invito a todos los participantes y aquellos que estéis interesados en contactar conmigo, que lo utilicéis y que agrandemos nuestra red de contacto y podamos compartir conocimiento. Ahora sí, vamos a comenzar evaluando o realizando un repaso histórico de la inteligencia artificial y me he permitido iniciar este repaso, este camino, en 1950, aunque anteriormente podemos hablar que la inteligencia artificial a través de los algoritmos matemáticos pues fue el germen inicial. Pero en 1950, Alan Turing, que es considerado el padre de la inteligencia artificial, propuso en su artículo Computing, Achery and Intelligence la cuestión sobre la capacidad de las máquinas de pensar, en el que exhibió un método llamado el test de Turing, que además está activo en el día de hoy, mediante el cual la superación por una máquina se podría considerar que sería capaz de pasar por un humano en una charla ciega. Pero no es hasta 1956 que no nace el término de inteligencia artificial de la mano del informático John McCarthy. El siguiente periodo a evaluar, y quiero destacar tres periodos, el periodo de entre 1996 y 1997, donde la supercomputadora Deep Blue de IBM ganó al campeón mundial de ajedrez Gary Gasparov un hecho noticiable que ya nos vislumbra los pasos que estaba dando la inteligencia artificial. Y saltamos casi una década y media después, en la que hay una gran evolución, nos encontramos que IBM tiene una computadora llamada Watson capaz de aprender a medida que trabaja acumulando información y que puede interactuar con el lenguaje humano. Y un hecho muy destacable, o al menos con una grandísima repercusión, fue que en el año 2011 Watson gana un concurso de televisión en Estados Unidos y tiene una grandísima repercusión. Y ya desde el 2011 y en esta última década que nos separa hasta entonces, pues hay cambios muy significativos que hasta incluso inciden en el día a día de cualquier persona, más allá de la incidencia que tiene para la compañía, para las empresas. Y ahora nos centramos en el periodo de 2012 a 2014 con la aparición de los asistentes virtuales y es que desde el año 2011 comenzaron a aparecer asistentes virtuales, destacando en dicho año la integración del asistente virtual de Apple, que todos conocemos, llamado Siri, en los dispositivos iPhone. en el año 2012 por su parte Google presentó su asistente virtual, Google Now, y Microsoft presentó a Cortana. Y no es hasta el 2014 que Amazon presenta Alexa y estos son dispositivos que ya conviven con nosotros en nuestra realidad doméstica como asistentes virtuales. El último periodo que vamos a destacar son los periodos del año 2016 al año 2020, donde hay una serie de hechos destacables. En el 2016, AlphaGo de Google se enfrentó al subcoreano Sidul, campeón mundial de Go, un juego mítico en la cultura coreana. En el 2018, la inteligencia artificial permite la conducción autónoma, posiblemente lo más reconocido sea la conducción autónoma por parte de Tesla, pero hay otras compañías que ya en ese año presentaron la conducción autónoma, como por ejemplo Audi. A partir del 2019 se intensifica la utilización de soluciones basadas en inteligencia artificial, como la utilización de algoritmos como el reconocimiento de imagen o modelos predictivos. Y quisiéramos destacar también la aparición del low-code como una tecnología que permite desarrollar intuitivamente aplicaciones sencillas sin conocimiento técnico. Y el año 2020 nos viene marcado por un hecho sin precedentes en nuestra época y para nuestras generaciones, que es la irrupción de una pandemia a nivel mundial, que lleva consigo una crisis sanitaria a raíz del COVID-19, que nos hace cambiar el paradigma de manera estructural en algunas acepciones y de manera coyuntural en otras. Lo que sí que está claro es que nos cambia el paradigma, nos cambia el paso. Pero aún así, queremos destacar la tendencia de la inteligencia artificial que va a crecer, por ejemplo, en 2021 un 16,4%. Por lo tanto, la inteligencia artificial es una tecnología que nos va a ayudar a nivel corporativo y a niveles personales en las próximas décadas de una manera muy intensa. Pero si nos damos cuenta, hemos repasado desde 1950 hasta 2021 hechos relevantes de la inteligencia artificial y la historia de la educación. Y realizando un breve repaso por la historia de la educación, obviamente hay grandes hechos, pero quisiera poner foco iniciando 1950 a través de esta imagen de un aula, ¿cómo era la formación en aquella época, en 1950? Pues el conocimiento se transfería de manera unidireccional. Es el profesor el que capitaliza el conocimiento y el que lo transfiere a su estudiante basado en un itinerario previamente concebido y sin nivel de personalización. lo máximo que un profesor puede personalizar los itinerarios formativos es adaptando levemente los contenidos en base a la ratio de alumnos que tengan el aula. Y realizando un salto hasta el 2020, ¿cómo habrá evolucionado la educación? Y en ese mismo periodo veíamos que la inteligencia artificial consiguió muchísimos logros, cambiando muchísimo su forma, la tecnología, la manera de aplicarlo, el consumo, la integración en el día a día. ¿Cómo ha variado, evolucionado la educación? Pues de una manera muy similar. La formación viene determinada por unos itinerarios académicos preestablecidos, muy rígidos. El conocimiento se transfiere de manera unidireccional donde hay poquísima personalización. Y con este escenario nos encontramos con el año actual en el que estamos, en el que la situación vivida por la pandemia nos cambia el paradigma completamente, donde ya no nos encontramos con el aula física, los métodos tradicionales de formación, sino que tenemos que empezar a incorporar tecnología y herramientas que se han desarrollado en los últimos años, pero que no era una prioridad y no estaban en el día a día de los sistemas educativos. Y en este contexto nos enfrentamos a una serie de retos, una serie de retos que luego veremos cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar para poder enfrontarlo, pero el propio contexto en sí es el primero de los retos. Aquí nos encontramos la imagen de Madrid en plena pandemia durante la época de confinamiento, donde teníamos limitado el movimiento, el desplazamiento, nuestras libertades estaban limitadas y este nuevo cambio nos genera una serie de retos, una serie de retos a los que nos debemos enfrentar y realizando una reflexión sobre qué retos es a los que nos tenemos que enfrentar, en base a un estudio de CaixaBank, el 43% de los puestos de trabajo que actualmente existen tienen un alto riesgo de ser automatizados a medio plazo. Esto no es ni bueno ni es malo, es simplemente una realidad para la cual debemos estar preparados. al igual que el 85% de los empleos que habrá en el 2030 todavía no se han inventado, por lo tanto la realidad del conocimiento y de los programas formativos a día de hoy no nos serán suficientes para enfrentarnos al futuro. El contexto actual nos requiere y es nos hace necesario que tenemos que generar y poner a disposición contenidos actualizados. Si algo nos ha demostrado esta circunstancia es que tenemos que actualizarnos y no nos tenemos que actualizar para poder estar en sintonía con las necesidades del entorno profesional y de las compañías hoy. Tenemos que generar una cultura de aprendizaje continuo y actualizados. Estos retos nos inciden en que no nos valen los conocimientos adquiridos hasta ahora. El nuevo contexto necesita nuevos conocimientos y destacamos que tanto en habilidades como de capacidades tanto las llamadas soft skills y las hard skills las habilidades de Flanda o las habilidades duras. Todo lo que hemos aprendido hasta este momento si os fijáis tenemos una repercusión ahora mismo en este momento en el que yo estoy dando esta charla donde estoy intentando transmitir mi percepción y como la inteligencia artificial ayuda a la educación no lo concibimos de esta manera hace dos años hubiésemos estado en un lugar físico donde estaríamos viéndonos físicamente ni valga la redundancia pero viendo el contexto de una manera positiva lo que sí que podemos decir es que afortunadamente este contexto nos permite que posiblemente hoy alguien nos esté escuchando y nos esté viendo desde otra parte del territorio nacional no necesariamente desde el que me encuentro o en otro lugar del mundo esto no lo permite también el contexto actual y este cambio de paradigma algo que es fundamental que tengamos claro es que mi realidad no es tu realidad necesitamos formación personalizada necesitamos itinerarios personalizados contenidos personalizados pero no solamente contenido sino la forma en la que realizamos el delivery de esos contenidos y no me refiero a digitalizar los libros en libros digitales sino la puesta a disposición de podcast la puesta a disposición de contenidos multimedia al servicio de la educación y por último el aula y la presencialidad no han sido una opción no han sido y no será una opción yo creo que es necesario digitalizar la formación que acompañe el crecimiento profesional y el crecimiento personal de las personas y con estos retos ¿en qué nos puede ayudar la inteligencia artificial? ¿cómo está la inteligencia artificial al servicio de la educación? vamos a repasar algunos aspectos uno de ellos es que la inteligencia artificial nos permitirá cosechar contenidos en cualquiera de sus formatos y para ello nos encontramos con herramientas a disposición del sector educativo los LMS los Learning Management System los campos virtuales que todos hemos accedido a ellos como complemento de una formación presencial o porque hayamos hecho algún curso online esta herramienta nos permite poner a disposición de un alumno y me refiero a un alumno un alumno que quiera realizar una formación en una institución educativa o un alumno como el perfil que forma parte de una empresa y asiste a un itinerario formativo asociado a su mapa de carrera profesional en el que podemos poner a su disposición contenido en formato audiovisual en formato texto en formato podcast y a través de presentaciones o recursos interactivos en el que el usuario interactúa con el entorno y eso le permite al entorno aprender sobre el avance las capacidades las habilidades las necesidades y los objetivos de los usuarios pero no solamente los LMS a día de hoy nos encontramos como Spotify por ejemplo que utiliza la inteligencia artificial para recomendar proponer contenidos tiene contenidos educativos en su plataforma señal de que es un medio muy habitual de consumo de productos de formación ¿vale? y cuando me refiero a formación pues tanto programas de re-skilling porque queramos aprender algo que nos permita actualizarnos o de app-skilling porque queramos mejorar nuestras capacidades o habilidades también nos encontramos como Coursera por ejemplo cosecha contenidos en cualquier formato de distintas instituciones aquí vemos el ejemplo de Stanford University como podemos consumir este tipo de recursos a través de una plataforma como es Coursera pero también nos encontramos que la inteligencia artificial está al servicio de la educación personalizando el contenido los itinerarios académicos y adaptando tanto los itinerarios como el formato a las circunstancias y a los roles de cada perfil podemos poner a disposición de las necesidades de crecimiento profesional a través del aprendizaje de nuestros colaboradores en una compañía o de nuestros alumnos en un curso podemos proponerle contenidos educativos adaptados a su rol luego veremos un ejemplo a través del LMS que utilizamos a través de nuestro partner alumne un ejemplo de cómo estamos utilizando la inteligencia artificial al servicio de nuestra gestión del conocimiento que llevamos a cabo con nuestros alumnos y nuestros clientes estos itinerarios que se ponen a disposición de los perfiles van a aprender de nuestras preferencias si preferimos el formato podcast si preferimos el formato audiovisual para consumir los recursos y por último la inteligencia artificial nos permite ofrecer recomendar gamificar retar y motivar en los procesos de aprendizaje vamos a ver cómo en esta plataforma conseguimos utilizando la inteligencia artificial a través de una formación continua basada en microlearning mejorar las capacidades y las habilidades de nuestro equipo y por último en este apartado de la inteligencia artificial al servicio de la educación me gustaría remarcar lo que para mí personalmente son dos claves fundamentales una de ellas es la necesidad de mantener una cultura de formación continua a nivel personal y a nivel colectivo en nuestros equipos en nuestras organizaciones y cómo el microlearning nos va a ayudar hay una realidad que yo la englobo como el mientras y que es para mí el mientras todos estamos rodeados de mientras mientras estamos esperando el transporte público mientras nos desplazamos mientras caminamos o hacemos reportes mientras esperamos una cita en una clínica tenemos espacios en los que cabe el microlearning y hay soluciones y pongo ejemplo como The Power MBA como Clubhouse en distinto formato son capaces de ofrecer contenidos muy fácilmente usables consumibles para utilizar en nuestros mientras yo creo que es fundamental generar una cultura de formación continua para que podamos adaptarnos crecer y estar preparados por los retos que vamos a tener por delante todos estos ejemplos de compañía están utilizando la inteligencia artificial ahora centrémonos y veamos modelos aplicados a la inteligencia artificial en la educación y me gustaría mostraros tres ejemplos que he querido destacar el primero de ellos es el caso de Agile Program Challenge es una plataforma que utilizamos para nuestros clientes que en muchísimas ocasiones acompaña en los procesos de transformación cultural cuando tenemos que cambiar nuestro mindset y eso requiere generar un entorno de aprendizaje pero que le sea muy sencillo intuitivo fácil retador y agradable al usuario pues con este con esta aplicación adaptada a múltiples dispositivos lo podemos consumir en smartphone en tablet o en pc la el sistema nos va a ofrecer un reto diario un reto diario si accedemos a él nos informa que tenemos tres minutos para realizar este reto nos está retando nos va a evaluar nuestro nivel de conocimiento sobre una determinada temática nosotros vamos a contestar a una de las cuestiones yo voy a contestar de manera indistinta a a esta enviamos la respuesta en este caso he acertado en la respuesta y me sugiere el sistema seguir mejorando con un contenido audiovisual consumible en poco tiempo es decir nunca se supera un contenido a superar los cuatro minutos de tiempo por lo tanto es algo que nos sirve para los momentos mientras nos sirve para dedicarle poco tiempo pero todos los días para ayudarnos al crecimiento profesional en este caso es un un formato audiovisual no aplica que os enseñe en este momento el el video completo y volvemos a nuestro entorno donde el sistema además del reto diario me ofrece hasta tres vidas para poder jugar a lo largo del día nos ofrece una clasificación y algo muy interesante y que se realiza a través de inteligencia artificial no es solamente el reto que te aparece al día en función de tu interacción el nivel que te va a ofrecer cuánto estima que necesitas seguir aprendiendo sobre la temática en concreto sino cómo nos recomienda y nos genera una serie de contenidos recomendados para seguir evolucionando en nuestro itinerario formativo ¿de acuerdo? este es uno de los ejemplos el caso de Agile Program Challenge que utiliza la inteligencia artificial en este caso relacionada con temática Agile pero la temática podría ser tan dispar como la utilización de Microsoft 365 tan aplicada en este contexto actual el siguiente caso que me gustaría destacar es el caso de la UNIR en el que un equipo de expertos de la universidad está trabajando en un proyecto piloto que gracias a la inteligencia artificial poder medir comparar y analizar el progreso académico de cada uno de los estudiantes de manera personalizada y son capaces incluso de crear un patrón de comportamiento a nivel de conocimiento así como una curva de aprendizaje adaptada a cada uno es muy grande la evolución que esto representa con respecto a los modelos más tradicionales y por último el caso de la utilización de un chatbot por parte de la UNED que puede actuar como un profesor un estudiante o un tutor interactivo capaz de resolver dudas explicar ciertas cuestiones o incluso realizar evaluaciones automáticas de hecho en este caso esta aplicación se encuentra la herramienta es Econbot un chatbot creado para los estudiantes de económica de UNED que hasta incluso cuenta con su propia página de Facebook y por último pues indicar cómo en esta charla hemos repasado la incidencia o cómo nos puede ayudar en los sistemas educativos de inteligencia artificial pues sí me gustaría destacar que tiene una serie de beneficios como es la personalización incrementa la satisfacción mejora los avances el seguimiento está a disposición de los programas de AppSkilling o Reskilling nos permite gamificar la formación y generar programas de formación continua por mi parte esto es todo estoy muy agradecido por tener la oportunidad de compartir mi visión en estos 30 minutos en los que estoy charlando con todos vosotros agradecido a AT Sistema por esta iniciativa a todos los compañeros que la han hecho posible y os vuelvo a instar como decía al inicio que podamos estar en contacto a través de LinkedIn y estoy a vuestra entera disposición para ampliar información o resolver cualquier duda al respecto por mi parte nada más muchísimas gracias y buena tarde hasta luego y a a a Gracias por ver el video.